La Amistad Porque en este mundo de mercaderes el diablo compra barato Y no es casual que traición pueda ser la razón a un cambio inesperado Ten mucho cuidado Papito que hay muchos por ahí que te dicen hermano Eso no sé papi Y en realidad quieren probar en ti el día menos pensado Un puñal afilado, afilado Sé que este mundo, mundo será Y pa' que se desistirá de todo Pero caramba Vamos a cambiar estos tiempos, locos De esos que pasan por amigos Y demanda y traición se eviten Atención, mucha precaución Con todos esos macabos Que ando por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!